¡Hey! Aquí Roy una vez más con otro video de Cargo el Juez En español para Gameboy, ni siquiera Gameboy Color, solo Gameboy Dicen que el poder de Blockbuster puede romper las rocas más duras Si bien recuerdan nos quedamos en este pueblito que habíamos llegado después de entregarle el mazo goblin a el varón Yark Ya le vamos a llegar a ese nuevo, pero estamos tratando de llegar al palacio del rey Darkwan de al norte y llegarás al palacio Vamos a hablar con este demonio, que tiene buena pinta El rey Darkwan dicen que murió a manos de los Destroyers ¡Nunca! A ver... Los demonios podemos revivir recitando el hechizo de Resurrección ¡Apunten! Te dije las palabras del hechizo ¡RECUERDALAS! Vamos a ver con este otro demonio Hay demonios que se han pasado al otro bando ¿Qué? Cambio ocho vías por un talismán del ciclón ¡Si! Tus deseos son órdenes para mí Siempre hacen lo mismo, siempre cambian Por los... Por los... Por los estos del ciclón El rey tiene grandes poderes Y también pociones y esencias de curación A ver... ¡FIREBRAND! Demuéstrame tu fuerza Algo que olvidé hacer en el video pasado Después de... De ver con el balón... Yard... Te dan ese nuevo... Nuevo disparo Mucho más efectivo, mucho más rápido Siiii Hay un dato... Muy poco conocido Cuando vienes aquí... Te pones ver... Encontraste las alas del halcón Las alas del halcón El poder de tus alas aumenta Y ahora puedes volar durante más tiempo ¿Recuerdan ese árbol? Vamos yendo al palacio Ah... No hay nada por ahí Hay un pueblito A ver, a ver, a ver... Seguro me van a cambiar viales otra vez ¡Seremos cazados y moriremos todos! ¿Qué será de nuestro mundo? No te preocupes ¡Faibran! Está aquí El camino hacia el palacio está cortado Pero si tuviese las alas del halcón Podría llegar de un salto ¡Ja, ja! A ver... ¡Eh, tú! ¿Qué haces? Si andas vagando por ahí... Te cogerán ¿Qué? ¡Tonto! Esta gente se pone a insultar de... De la nada... ¡Tonto! ¡Ahhh! Vamos a ver las casas... Quizá las casas son más amigables Yo vi unas extrañas alas sobre el gran árbol... Que hay cerca del palacio... Quizá sean las alas del halcón... ¡En efecto lo son! Un ejército... Un ejército... Nos atacó hace muchos años... Hace muchos años... ¿Serán ellos de nuevo? ¡Lo son! A ver... ¡Ah, lo mismo! Los demonios podemos revivir... Recitando el hechizo... De resurrección... ¡Apunten! Lápiz y papel muchachos... Lápiz y papel... ¡Apunten! 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 Gente muy grosera en este pueblo, la verdad... Como me digas lo mismo... Como me digas lo mismo... ¡Apunten! ¡Apunten! ¿Larkoman ha muerto? ¿Qué haríamos ahora? ¿Seríamos casados y moriremos todos? ¿Qué será en nuestro mundo? No te preocupes amiguito... ¡Firebrand está aquí! ¡Firebrand está aquí! No hay nada por aquí... Y por aquí... Ah, por aquí hay un vial... ¡Una esencia de curación! ¡Si! Vamos a ver qué dice este... ¡No vivirás para usar esas alas, idiota! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hua! ¡Listo! Obtienes dos viales. Uuf, uufuhuhuhuh. ¡Tamón! ¡Tamón! Ok, 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 ok ¡Wooow! ¿Qué es eso tan difícil? No hay nada por aquí Y el palacio ¡Firebrand! ¿Qué haces aquí? No hacen su bando nunca Tarkwan está atrapado en el palacio Es el ejército del rey de la Destrucción Han sido enviados A destruir el mundo de los demonios ¡No! Tarkwan ha perdido sus poderes Nuestro mundo será destruido No se puede evitarlo muchacho Ya, si bien recuerdo Aquí viene el nivel ¡Vamos! ¡Ready! ¡Hua! ¡Chesu! Casi olvido eso Casi olvido eso Desde la última vez que lo jugué hace tantos años ¡Que pase, que pase, que pase! ¡Todo tranquilo! ¡Wua! Ok, ok, ok Todo bien, todo bien A ver A ver Vamos Y listo De momento De momento todo va bien Ok, vamos por aquí Y... 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 Listo Si bien recuerdo por aquí siempre apareció una gárgola que siempre me mataba cuando era niño Cerca de aquí... Cerca de aquí... ¡Mmm! ¡Pinche gárgola de mierda! ¡Pinche gárgola de mierda! ¡Pinche gárgola de mierda! Pi... Y... ¡Viujeros! Todo va bien Todo va bien Todo va bien Todo va bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si bien recuerdo aquí es donde venía el jefe. ¡Gracias por ver! Si bien recuerdo ese es el rey. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!